Las bombas de Palenque anunciaron a las 10 de la mañana el día grande de las fiestas de Aponte. Desde muy temprano las calles estuvieron animadas por bandas de música, charangas y gaiteiros. A las 12 del mediodía los fieles sacaron en procesión la imagen del apóstol Santiago desde la iglesia de Ascaldas. Durante el recorrido el apóstol estuvo acompañado como extradición por una banda de música junto a la reina de las fiestas y los miembros de la corporación municipal con el alcalde Francisco Rodríguez a la cabeza. Después se celebró la misa que siguieron cientos de fieles que querían homenajear al apóstol. Después de la misa los vecinos y las autoridades se fueron hasta la sociedad artística La Troya. Allí disfrutaron de un magnífico aperitivo y de la música de la rondalla Lecrín. Una tradición de muchos años que mantienen viva a los miembros de esta agrupación puntina.